Shakira y sus hijos ingresan al hospital tras accidente automovilístico Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otra nota aquí en Farándula on YouTube Medios de comunicación aseguran que Shakira y sus hijos ingresaron a un hospital tras sufrir un accidente de auto El 2007 no empezó con el pie derecho ya que los medios de comunicación indicó que la cantante y sus hijos ingresaron a un hospital en días recientes Luego de sufrir un accidente automovilístico, supuestamente Shakira fue vista en la clínica Tecno de Barcelona junto a sus padres Luego que se difundiera de que había tenido un accidente vehicular Supuestamente cuando regresaba de Barcelona, después de unas vacaciones que tenían en una casa que habían comprado Fuentes cercanas a la estrella indicaron de que el coche, el que venían viajando, perdió el control y quedó en la orilla de la carretera Pero así como ustedes ven aquí en estas imágenes amigos, aquí se ve el carro que fue desviado a la orilla Pero aquí se ven que lo están sacando, en esta otra foto se ve una grúa, supuestamente ayudó a sacar el carro Pero aquí ven a Shakira y a los niños perfectamente, ellos están caminando, ellos se ven bien Pero supuestamente medios de comunicación dicen que después fueron al hospital Bueno no se sabe, se está investigando a ver que es lo que realmente está pasando Pero esto se está difundiendo en todas las redes sociales de que supuestamente Shakira sufrió un accidente y que es tan grave en algún hospital ¿Qué creen ustedes amigos? Saben que todos los medios de comunicación no se le cree hasta que salga algo verdadero Pero aquí estamos buscando, estamos pendientes en cualquier noticia que salga sobre Shakira Ojalá que todo sea bien, ojalá que todos estén bien y que no alcance a mayores Un saludo para Shakira y su familia y un saludo para todos ustedes Y que tengan un lindo día, les habla Víctor Carabeo ¡Suscríbete al canal!